El pasado 25 de noviembre se estrenó finalmente el piloto de Helluva Boss, un spin-off de Hasbin Hotel, la única serie que con solamente un piloto en su haber ya tiene un spin-off. Así que en este video chicos les diremos qué nos pareció Helluva Boss. Y bueno, la verdad nosotros no somos así súper fanáticos de Vivienne y de su contenido, pero sí estamos algo familiarizados con lo que hace. Vimos el piloto de Hasbin Hotel y también vimos el tráiler de Helluva Boss. De hecho hicimos unos videos hablando de cada uno de ellos, por si les interesa verlo, les dejamos el link por aquí en la tarjeta y en la descripción de este video. Y personalmente nosotros teníamos altas expectativas respecto al piloto de Helluva Boss, porque a pesar de que hubo cosas que nos disgustaron en Hasbin Hotel, gracias al tráiler que subieron notamos que muchos de los errores que percibimos en Hasbin se arreglaron para Helluva Boss, por lo tanto eso levantó bastante nuestras expectativas. Además de que la premisa y los personajes para esta serie nos llamaron muchísimo más la atención que Hasbin. Y este piloto trata sobre IMP, que es una empresa que se especializa en asesinar a humanos para que los demonios se puedan vengar de las personas que arruinaron su vida mientras estaban vivos, valga la redundancia. El jefe de esta empresa se llama Blitz y a lo largo del episodio vemos que los personajes recuerdan momentos que han compartido juntos. Entre estos momentos recuerdan que en uno de sus trabajos accidentalmente le dispararon a un niño. El equipo sigue recordando y rápidamente los ánimos se calientan y todos comienzan a discutir. En ese momento se revela que el niño ha estado todo este tiempo en la oficina y harto de escucharlos los empieza a insultar. Luna, quien es la recepcionista, recibe un mensaje de su cliente explicándoles que de hecho el niño sí era el objetivo original. Entonces el equipo termina matándolo y el episodio ya acaba. Definitivamente este piloto nos agradó muchísimo más que el de Hasbeam Hotel porque los personajes son más entrañables, por lo tanto los disfrutamos verlos a lo largo de todo el episodio. Sin embargo, debo admitir que la primera vez que vimos el final, pues sí nos incomodó cómo mutilaban al niño. Fue así como de qué pedo. Sí, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, a mí personalmente la premisa sí me gusta mucho y es por eso que me entusiasmó cuando vi el tráiler. Pero siento que el piloto se quedó muy corto, como que no ejecutaron muy bien esta premisa y creo que la pueden explotar muchísimo mejor que como lo hicieron en el piloto. Y ahora pasando a las cosas que nos gustaron de este piloto, definitivamente sentimos que los personajes son muchísimo más agradables que en Hasbeam Hotel. En la otra serie, todos los demonios son malos y horribles, excepto por Charlie y su novia. Y acá en Geluba se nos demuestra que puedes tener personajes que son demonios y que son malvados, pero no necesariamente por eso tienen que ser odiosos. Ahora hablando de la animación, como en Hasbeam es increíble, están al mismo nivel. Me alegra mucho que no hayan bajado la calidad en cuanto a animación. Y estamos muy orgullosos, la verdad, porque tenemos amigos que están trabajando ahí en Geluba Boss. Bender, Benji, todo el equipo de Geluba Mexicano. Un saludo chicos, si de pura casualidad están escuchando este video, les mandamos un gran saludo. ¡Saluditos! Y por otro lado también, un apartado que criticamos demasiado a Hasbeam Hotel en su video, fue la parte de la saturación. Y como ya habíamos dicho en las impresiones del tráiler de Geluba Boss, aquí notamos que definitivamente la saturación se está trabajando de una mejor manera, definitivamente hay menos detalles en los fondos o por lo menos los colores no son tan vibrantes, por lo tanto no te están robando la atención de los personajes. Además, la paleta de colores es muchísimo más clara, más uniforme. Y por otro lado, los personajes tienen menos detalles, por lo tanto son más fáciles de leer, sus siluetas más fáciles de distinguir y todo queda muchísimo más claro. Por lo tanto, creo que es un acierto porque a pesar de que los cuadros tengan detalles, que si le pusieras pausa pudieras identificar muy bien y te pusieras a analizar cosas, podrías encontrar ahí algunos detallitos ocultos. Aún así, no te está robando la atención mientras estás viendo el episodio por primera vez. En cuanto a las voces de los personajes, la verdad, están geniales. Todos tuvieron una excelente actuación de voz. Se nota que tienen a personas profesionales trabajando con ellos. En especial la voz de Moxie fue la que nos gustó mucho porque es el mismo actor que hace la voz de Sim y está súper genial, la verdad. Y por otro lado, en el apartado de las canciones, que era algo que no estábamos seguros si Geluba también iba a tener, al igual que Hasbeen Hotel. Y al ver el episodio notamos que también tiene una gran carga de canciones. En este capítulo aparecen dos canciones y personalmente la que más me gustó fue la canción de Oh Millie, que fue la canción que es la que se escucha durante los créditos. Sí, para mí no diría que es como mi canción favorita, la verdad, pero creo que está bien. Lo que sí es que siempre que la escucho siempre se me queda pegada y estoy todo el día cantándola en mi mente. Sí, es muy pegajosa y me gustó mucho porque, pues no sé, es una canción como de Sheeps, entonces está bonita, ¿no? Siempre que veo parejas como que me identifico contigo y así. Y por último, otra cosa que también nos gustó bastante fue la duración. También en nuestro video de Hasbeen Hotel, cuando lo criticamos, dijimos que la duración de 31 minutos era bastante para un episodio piloto y personalmente hubo un punto donde ya nos estábamos un poco aburriendo, aguantando, como, ¿hoy cuándo va a terminar esto? Y aquí cuando vimos que iba a durar hace minutos fue como de, ah, ok, excelente, es una duración a la que la gente está acostumbrado, sobre todo de series animadas, y creo que estuvo bien, o sea, no sentí que nada estuviera de más. Sí, de hecho creo que esto es una muestra de lo mucho que aprendieron haciendo Hasbeen Hotel, porque definitivamente optimizaron mucho más el trabajo y de hecho fue algo que dijimos en la crítica de Hasbeen Hotel, que toda esa historia de 31 minutos fácilmente pudieron haberla resumida en 11 minutos y de hecho aquí sí lo hicieron en Geluba Boss, y hasta me da la impresión de que nos dieron más información en Geluba en menos minutos que lo que hicieron en Hasbeen. Y bueno, ahora pasando al aspecto de las cosas que no nos gustaron, en realidad nada más es una gran cosa importante y esta es en la parte del guión. Realmente nuestra principal queja sería que no tiene una historia este capítulo como tal, en realidad solamente son una serie de escenas pequeñas que nos va mostrando las interacciones entre los personajes, pero no hay ninguna historia. Sí, de hecho nos dio mucho la impresión como ese tipo de episodios de sitcoms como, no sé, Kenan y Kel, Drake y Josh, Friends, donde... Dinosaurios. Dinosaurios, acá, esos sitcoms donde son muy famosos esos tipos de capítulos de recap nada más, en donde lo único que hacen es que los personajes están recordando las cosas que han pasado y te ponen clips de capítulos que ya viste. Dio más o menos como esa sensación, aunque lo único nuevo es que aquí eran clips que no habíamos visto porque pues este es el primer episodio que vemos, pero igual como que dio eso como de, pues no hay historia aquí. Se comportó como un episodio de recap. Hubo como tres intervenciones o tres segmentos que recapitulaban cosas muy importantes. La primera era para introducir la premisa del show y la empresa Imp por medio del comercial y la canción de Imp Jingle. Esa fue la primera intervención. La segunda fue para introducir al personaje de Luna y personalmente esta intervención se me hizo que duró demasiado. Hubo muchas escenas de Luna y creo que pudo haber sido todavía más corto y aprovechar para meter otras cositas. Digo, si ya estamos haciendo un recap, tal vez uno exclusivo para Blitz, que creo que su personaje estuvo introducido a lo largo de todo el episodio. Y la tercera y última intervención más grande en el episodio fue para introducir a los personajes de Molly y Moxie y especialmente su relación. Establecer que ellos son un matrimonio. Y de hecho esta creo que fue la que mejor funcionó porque su duración fue bastante buena. Creo que duraba como un minuto a lo mucho y no se sintió muy intrusivo como las demás intervenciones. Y por una parte creemos que está bien que el piloto se dé a entender por sí mismo y que tiene que introducir muy bien la premisa y sus personajes. Esa es la función del piloto y en eso hicieron un buen trabajo. Sin embargo, lo que les faltó es que contaran una historia porque no es solamente dar información, también pues cuéntame cómo van a ser los capítulos de aquí en adelante. No creo que todos los capítulos de Gelubá van a ser ellos recordando cosas. Y ya por último, y esta no es una cosa que nos disgustó, esto es algo que más bien nos gustaría comentarles, compartirles, porque pues es algo que sentimos en el episodio, pero no creemos necesariamente que esté mal, simplemente así lo percibimos nosotros. Y fue que la primera vez que vimos el episodio, la escena donde mutilan al niño, la verdad sí nos impactó, sí nos dejó con mal rollo, mal vibrados. Sí, es todo muy raro. Y o sea, la verdad no tenemos problema con que maten niños. Rick and Morty, por ejemplo, es una serie que nos gusta mucho y ya cada rato están matando a todo mundo. Hemos visto cómo han matado a Morty también en diferentes ocasiones y eso no nos incomoda. Y precisamente no nos incomodó que le hayan disparado al niño con la escopeta al inicio o que le hayan disparado con una pistola al final del episodio, sino que cuando vi la escena donde tenían ya la sierra y estaban por mutilarle el brazo, dije, bueno, ok, ya, entendí. Van a quitarle el brazo, lo van a mutilar, ya, no es necesario que me lo pongan. Pero la escena seguía y seguía. No se detienen. No se detienen. Y vemos que le cortan el brazo y es como de, aguántame, ¿qué onda? Y luego pusieron todas sus extremidades, todos sus miembros en una bolsa. Eso fue como lo que me perturbó bastante. A mí eso y también cuando está la mamá ahí pidiendo por su niño y le avientan la bolsa con las partes y fue como, no sé, sí muy incómodo, la verdad. Sí, sí nos incomodó y no lo sé. Probablemente sean muchas cosas. Personalmente yo creo que es el contexto. O sea, es que este tipo de cosas, aunque parezcan, no sé cómo decirlo, aunque salga aquí como animado, sucede en la vida real. O sea, aquí en México y en toda Latinoamérica la violencia está en niveles muy elevados y particularmente nosotros que vivimos durante un buen tiempo en Acapulco, escuchar sobre gente decapitada, muertos en la calle, cosas así, pues, es algo que vivimos al día. Y no sé, como que, pues, como que trajo un poco esa realidad de vuelta a mí. Y fue como, no sé, eso fue lo que me perturbó un poco, yo creo. Pero, como decimos, es algo muy personal porque, de hecho, la segunda vez que vi este piloto, como ya sabía que eso iba a pasar y que iban a mutilar al niño, la verdad ya no me incomodó para nada. Por lo tanto, creo que eso fue algo, pues, nada más de nosotros dos por el contexto en que vivimos y lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Sí, no estamos diciendo que esté mal tal cual, porque al final de cuentas eso es la premisa, ¿no? Van a asesinar humanos, pero, pues, el verlo como tan gráficamente, como que sí, a nosotros personalmente nos impactó un poco. Pero yo supongo que ya con el tiempo, pues, nos vamos a ir acostumbrando que ese es el tono de esta serie. Ah, claro, claro. Yo creo que fue eso, ¿no? Nos estábamos acostumbrados a ver una violencia así como tan gráfica. Pero yo creo que de aquí en adelante ya sé que Hasbeen Hotel me va a mostrar hasta, no sé, bebés decapitados y así. Es como, ok, ya, ya me lo voy a esperar. Y bueno, en conclusión, Hello Babos sí nos gustó. Nos gustó mucho más que Hasbeen Hotel porque sus personajes son mucho más disfrutables y visualmente es muy excelente, muy profesional. La verdad sí, es un muy buen trabajo. Se nota que Vivien y su equipo ha aprendido muchísimo con Hasbeen Hotel, por lo que el tema de la saturación ya no es un problema para Hello Babos. Y por otro lado, la actuación de voz es genial y genuinamente una de sus canciones a mí personalmente me gustó. Sin embargo, donde el piloto falla es principalmente en el hecho de que no tenga una historia y que solamente sean una escena detrás de otra, pero eso me deja con las ganas de ver otro capítulo en donde se vea bien cómo sería una historia con Hello Babos. Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar nuestra crítica de Hello Babos. Ustedes en los comentarios díganos si ya vieron el piloto y si es así, ¿qué les pareció? ¿Les gustó más que Hasbeen Hotel? Esa es la principal pregunta, creo, cuando ves Hello Babos. Y por otro lado, ¿qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó? Porque también se vale que haya cosas que no te gusten. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, cómpratelo con sus amigos, suscríbanse si no lo han hecho y denle click en la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.